Una de las mejores cosas de esta pequeña casa es que tengo electrodomésticos de tamaño completo. Me encanta este pequeño dormitorio. Realmente es un tamaño perfecto para mí. Es realmente fantástico tener una comunidad con ideas afines a tu alrededor. Hola, mi nombre es Cindy y esta es mi pequeña casa de girasoles. Fue construido en 2019 y entra. Te daré un recorrido. Bienvenidos a mi salón. Bueno, a medida que avanzas en este recorrido, verás muchas cosas de girasoles porque, ya sabes, cuando te llaman la casa de los girasoles, terminas coleccionando muchos girasoles. Acabo de recibir estas nuevas almohadas de girasoles con las que estoy muy feliz. Y esta guirnalda de girasoles, que de hecho se ilumina por la noche. Lo cual es muy divertido en mi casa, que fue construida por una empresa llamada Crop. Vino el sofá y también esta silla azul, así como las cortinas y todas las persianas. Así que esa fue realmente una ventaja adicional que obtuve con esta casa. Ahora pasamos a la cocina. Y una de las mejores cosas de esta pequeña casa es que tengo electrodomésticos grandes y de hecho tengo una estufa de gas, que por supuesto me encanta, un microondas y luego una estufa grande. Refrigerador. Ahora pueden notar que lo único que falta es seguro porque somos yo y este pequeño electrodoméstico aquí. Pero está bien. Pude elegir las encimeras y el protector contra salpicaduras, así como el color de la pared y ya sabes, el color del gabinete aquí. Así que tuve muchas pequeñas personalizaciones que puedo hacer y eso fue genial. Siento que tengo mucho espacio en los gabinetes, tengo gabinetes aquí arriba y luego abajo, y mucho espacio en los cajones, lo cual era algo que me preocupaba un poco cuando me estaba mudando a una casa pequeña, pero he estado muy satisfecha con todo el espacio que tengo aquí. Así que esto también funciona como mi comedor y mi escritorio de oficina. Trabajo desde casa, trabajo por cuenta propia y por supuesto el año pasado comencé una editorial llamada Sunflower House Publishing. Así que simplemente puse mi computadora con todas mis cosas en esta mesa y funciona muy bien. Y luego este aparador me encantó porque me dio espacio para colocar todos los artículos de mi negocio. Aquí tengo una impresora y muchos cajones y espacio para todos mis artículos comerciales, lo cual es genial. Y luego, a este gabinete de aquí lo llamo gabinete divertido porque tiene mi colección de copas de vino y vasos de chupito y cosas divertidas como esas. También notarás que tengo estos carteles de que el huésped es más seguro porque uso Airbnb en mi casa. Dado que mis artículos personales están aquí, designo cosas como estas para los invitados o pongo pequeños carteles para que digan gracias por respetar este artículo personal. Y entonces sabrán qué cosas pueden usar libremente y cuáles no. Había varias características en mi baño que realmente quería y me encantan. Así que tengo una gran cantidad de espacio en la encimera del baño con muchos cajones y almacenamiento y luego tengo una bañera con espectáculo, lo cual es genial. Y realmente lo disfruté. Y aquí, a la libertad bajo fianza del condado, estamos enganchados a un sistema de alcantarillado. Así que solo tenemos baños normales como todos los demás y siento que es un baño de muy buen tamaño para una casa pequeña. En 2010, inesperadamente perdí mi trabajo y me iba a mudar a la casa de un amigo. Ya había reducido un poco mi tamaño allí y me estaba acostumbrando a tener mi dormitorio. Y luego, por supuesto, tenía uso del resto de la casa, pero era un poco diferente a tener mi propio. En 2017, escuché sobre esta pequeña aldea de casas que está en Flat Rock, Rock, Carolina del Norte, no muy lejos de aquí. Pensé en pasar por allí y comprobarlo y me enamoré de ellos. Pensé, oh Dios mío, son las cosas más lindas que existen. Realmente creo que podría vivir en uno de esos. Y eso fue realmente lo que comenzó mi viaje. Entonces mi lavadora y secadora tienen algún vínculo sentimental con ellas. Cuando me mudé por primera vez, no tenía esto. De hecho, durante los primeros dos años esto fue solo una unidad de almacenamiento y aquí en Coney Bell tenemos una lavadora y secadora en nuestra casa club. Así que iba allí y lavaba y secaba mi ropa. Luego, una querida amiga mía falleció y quería que yo tuviera su lavadora y secadora. Y fue toda una hazaña conseguirlas en este espacio. Tuvimos que quitar las puertas del refrigerador en las puertas del gabinete. Pero encaja aquí y es una lavadora y secadora grandes y me encanta tenerla en mi casa ahora. Así que uno de mis elementos imprescindibles para una casa pequeña era que el dormitorio estuviera en la planta baja y realmente prefería tener una casa pequeña de un solo nivel sin loft. Y eso es lo que tengo. Tengo poco más de 60 años y simplemente no me veía bajando la escalera o las escaleras en medio de la noche. ¿Sabes? Me encanta este pequeño dormitorio. Realmente es un tamaño perfecto para mí. Tengo una cama tamaño Queen y una de las mejores cosas es que debajo de esta cama simplemente levanto todo el almacenamiento debajo y también tengo dos armarios, que era otra cosa que era importante para mí. Así que todo esto fue incorporado. Y me encanta tener esta cómoda con muchos cajones y suficiente espacio e incluso puedo dejar algunos cajones vacíos para mis invitados cuando entran. Para que tengan algo de espacio para poner sus cosas. Así que tengo tres ventanas aquí y de hecho en toda mi casa creo que las conté una vez. Creo que hay 18 ventanas en total y esa era otra cosa que debía tener para mí. Cuando estaba eligiendo una casa pequeña, tenía muchas ventanas y de hecho tengo un aire acondicionado escondido detrás de esta cortina para que puedas mantenerte fresco y agradable en el verano aquí en el dormitorio. Diré que tenía un presupuesto muy pequeño para mi pequeña casa y quería una pequeña casa modelo para que que fuera más grande que los remolcables. Mi casa mide casi 11 pies por 36, por lo que tiene casi 400 pies cuadrados y muchos de ellos estaban realmente fuera de mi rango de precios hasta que encontré este concesionario en Yadkinville, Carolina que tenía esta línea y pude conseguirlo. En esta casa hice que le hicieran la terraza y los rodapiés por unos 55 mil dólares, lo cual es bastante fenomenal, especialmente en estos días. Así que ahora estamos afuera en mi terraza y opté por el piso Trek, que no requiere mantenimiento y estoy muy contenta de haberlo hecho. Entonces mi terraza mide 8 por 16 y me encanta pasar tiempo aquí. Tengo una parrilla que uso con bastante frecuencia y es un lugar realmente agradable y hogareño para sentarme, tomar mi café por la mañana o a veces salgo a almorzar de manera agradable y tranquila. Una de las cosas que quería era una puerta corrediza de cristal. Simplemente sentí que era un mejor uso del espacio, así que estoy muy contenta con eso. Tengo revestimiento de vinilo, lo cual es realmente fantástico porque es muy fácil de limpiar. Solo tengo que lavarlo a presión una vez al año y la suciedad que se le ha metido se quita inmediatamente. También me encanta esta pequeña característica aquí donde mis ventanas son un pastel. Estas pequeñas contraventanas. Simplemente creo que son tan, tan lindos e importante que aprendí cuando tuve una casa pequeña es que realmente necesitas aislar debajo y puedes hacerlo con zócalos. Entonces mi zócalo es una tabla exterior y debajo de ella incluso envolvimos las tuberías para que queden más aisladas. Y de esta manera, no tendrás agua helada cuando esté por debajo de 32. Afortunadamente nunca he tenido ese problema y realmente creo que se debe a que, ya sabes, está muy bien aislado. Cuando me mudé aquí a la fase 2, era solo la tercera casa que estaba en septiembre de 2019. La fase 1 ya había estado aquí por poco más de un año y fue muy divertido verla. La casa está para mudarse. Siempre era un gran día cuando veíamos una casa rodando por la calle y teníamos que ir a verla y conocer a los nuevos vecinos. Y realmente me ha encantado esta comunidad aquí. También se siente muy seguro. Muchas de nosotras somos mujeres solteras que vivimos aquí y me siento muy segura en esta comunidad. Es realmente genial tener amigos y una comunidad con ideas afines a tu alrededor. Nuevamente, soy Cindy Bolero y estoy feliz de que visites mi pequeña casa de girasoles. Si quieres quedarte aquí, puedes encontrarnos en Airbnb debajo de la pequeña casa de girasol en una campana de Connie. Y también, si desea ver los libros que he publicado, puede buscar en sunflowerhousepublishing.com y todos los enlaces estarán a continuación. Muchas gracias. 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 Gracias.